Él estará tomando la decisión pues de resolver todo acerca de Pedrito y es precisamente la próxima semana donde éste en conjunto con Wanda le estará practicando una prueba de ADN a Pedrito. Dicha prueba pues como ustedes sabrán saldrá totalmente positiva y es ahí donde el mismo de una vez por todas estará confirmando de que Pedrito si es su verdadero hijo ya que Misael entiende de que Pedrito simple y llanamente es una de la trampa cometida por Wanda no siendo así resulta que luego de esa prueba estaremos viendo el cambio repentino en Misael ya que éste catalogaba pues a Pedrito como un méndigo y en esta ocasión estaremos viendo de que éste lo estará amando en todo el sentido de la palabra y en exclusiva también estaremos viendo el nuevo enfrentamiento entre José Emilio y Misael ya que José Emilio pues regresará a la empresa y se reencontrará con la presencia de éste así que sin más preámbulo te voy a invitar a que nos dejes tus likes y te suscribas para que no te pierdas de estas grandes exclusivas así que no te lo pierdas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.